¡Prepárate! ¡Que aquí comienza! ¡De todo un poco! ¡Con Tete Lugo! ¡Comenzamos! ¡De todo un poco! ¡Con Tete Lugo! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Cómo están! ¡Fíjense nada más! ¡Hoy es viernes! ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Fíjate! ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es viernes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Es viernes! ¡Yo soy su amigo Tete! ¡Y ella es! ¡Marisol Rojo! ¡Fíjense nada más! ¡Vamos a estar este día tan bonito aquí! ¡No nos ha pegado nada! ¡Pero nos ha gustado mucho! ¡Bastante! ¡Ay, es lo muy interesante! O sea, yo estuve viendo unos libros, me llamó la atención un libro que dice los hijos de la Shin está así decía, pero la palabra completa no la puedo decir, pero así decía el libro y me llamó la atención, los hijos de la chingada pues y pues pues se me hizo muy extraño ver un título de eso No, normalmente se ve pues Sí estaba hablando ahorita con un argentino y me dice que la palabra pendejo en Argentina significa chamaco significa chamaco bebé, niño o algo y y me acordé cuando estaba un argentino allá él le dice estaba acomodando los arreglos florales porque trabajaba en la florería Sí y era muy lento el argentino y le dice el jefe de él oye pendejo apúrate y creía que le estaba haciendo un cariño pero en realidad en Argentina pues esa palabra significa de otra manera en diferentes partes me he dado cuenta que hay muchas palabras que en otros puede ser una mala palabra y es como algo de cariño o algo así no está en Argentina cuando estaba en Lugales dije yo que se me han tocado una tortilla sobaquera y me habló una señora a la radio y me dicen oye este tema y me dicen que cochino como una tortilla sobaquera y ya le expliqué lo que significa la palabra sobaquera aquí en esta región más bien porque las sobaqueras por ejemplo la tortilla más grande que ha habido curiosamente es en la India no sé si has visto una tortilla gigantesca el triple de las que es la tortilla de aquí imagínate un taco ¿quieres un burro de eso? yo digo que señora creo que no saludos a todos los pinteros de las sesenta que andan por estos rumbo para acá a todos tú oye Marisol oye de quién es día hoy es día sin alcohol sin alcohol pues no hay que tomar el día de hoy escuchaste Paco el Paco ahí en el estudio está día sin alcohol ¿quién cree que lo va a cumplir aquí en el hermosillo sobre todo? bueno estoy hablando de es que ella es una niña todavía pero espérate que empiece a ir a los antros a la disco ¡te lo damos a todos los pinteros! es que van pasando por aquí los niños de diferentes escuelas lo traen para acá qué buena onda de las escuelas que lo traigan a la feria para ver si se inculcan algo y se les pega algo ¿verdad? ajá yo siento que es algo que deben de hacer todas las secundarias primarias preparatorias incluso fíjate también el día de ayer fue día de diabetes del diabetes y sabes una cosa en Sonora tenemos el primer lugar en diabetes a nivel nacional tenemos el 18% de diabetes ¿conoces a alguno que tenga diabetes? sí ¿sí? demasiada gente que tiene diabetes ¿y no quieres decir nombres? de hecho mi abuela falleció de eso de diabetes fíjate pues yo creo que yo tengo diabetes también la gran mayoría aquí somos muy cochinos para comer comemos muchas tortillas de harina comemos muchas cosas que muchos dulces pero sabes una cosa los dulces te los recomiendan los los doctores sí pero no en exceso ¿verdad? pero sí te los recetas sí de hecho yo conozco muchos diabéticos que se la llevan comiendo dulce o sea en frente de la casa no quiero decir nombre pero se llama Leticia Leti Alday no quiero decir nombre no dije nombre ¿verdad? ¿se quiere decir? Leti Alday siempre trae el azúcar a más de 400 la tienen oferta ahorita y se toma 4 o 5 vasos en la comida de Soa 3 o 4 tortillas de harina y dice ay me quiero aliviar ¿cómo te vas a aliviar Leti? me estás escuchando me estás viendo estás viendo mira ella no tiene diabetes creo yo yo también creo que no y déjame decirte que también en un día ahorita vamos a hablar también de de las cosas que están pasando en Hermosillo por ejemplo mira el ayuntamiento de Hermosillo mandó quitar lo que viene siendo los puestos tradicionales de lo que viene siendo ahí en el ay ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? del Jardín Juárez del Jardín Juárez y eso mira todo el año están esperando los comerciantes para que les vaya bien esos días ¿por qué no lo hiciste? pues tanto que te quiero presidente municipal ¿por qué no lo hiciste? pasando enero para allá en enero medio de enero para que se hubiera alivianado ahí se ponen 500 locatarios que son 500 familias que podían llevar el sustento a su familia ¿verdad? mucha gente que se recuperaba de esos puestos y ahora se iban a poner hoy ya iban a estar instalados allá y antier iban a poner los puestos y todo eso cuando llegaron ahí ya tenían lo que viene siendo bardeado ese mismo día bardearon ahí con con un cerco un cerco ciclónico y pues no se vale no se vale realmente no se vale y no estoy en contra suya señor presidente ni estamos en contra suya estamos diciéndole que se podían haber hecho las cosas mejor mejor programadas de diferente forma así es para que todo mundo ganemos y en este caso ellos ganan nos quitaron clientes de ahí porque a lo mejor nos iban a contratar a nosotros ahí ahora nos vamos a tener que ir al mundito sí nos tocó ¿te gustan los churros? sí los churros fíjense nada más yo siempre que voy al jardín me como una bolsa de churros un de este champurro que me encanta chocolate uy mamacita de mi vida que andaba haciendo ¿verdad? hasta los tacos de frijoles saben buenos ahí sí y cuando yo conocí a Merisol tenía cinco tacos en una taquería que nosotros le pusimos en una taquería que regalan los tacos allá allá en la manga que por cierto le mandamos un saludo está enfrentito del aeropuerto por allá bien rico ay mamacita se me hizo agua en la boca pues algo más hoy hay una buena noticia hoy empieza el buen fin ah el buen fin fíjate ay mamacita no sé si sea buen fin o mal fin pero mira hace hace tres semanas aproximadamente de dos a tres semanas fui a una tienda sin mencionar nombre de tienda fui para allá y me encontré una chamarra así como la que traes tú o la que trae el Juan que Juan debe estar allá en en el estudio no los imaginamos no los imaginamos sí porque siempre se pone esa chamarra estaba se me hizo muy barata la chamarra hágase la aclaración pero el precio que decía ahí seiscientos noventa y nueve pesos ah pues este señorito fue para allá a antier a querer ver otra vez la chamarra ya estaba en mil trescientos noventa y nueve y me dijo la muchacha todavía me sale es que van a estar con el cincuenta por ciento de descuento en el buen fin pues viene saliendo lo mismo pues o sea para qué le subimos para qué le suben si van a engañar a la gente en Estados Unidos el viernes negro ahí si son ofertas ofertas reales allá allá si te dicen esa televisión mira vele el cheque del precio y está a tal precio y vuelves a ir en el viernes negro y está súper rebajadizo es lo que hace el viernes señor que cuando antes de hacer el buen fin le suben de precio y ya cuando llegue el buen fin le bajan de que al precio normal por eso es bueno castigarlo fíjate para mi punto de vista sería bueno castigarlo y por supuesto que hay que decirle a la licenciada que visite todos esos comercios de verdad o hay que tomarle fotografía por mucho tiempo y presentarla pues si Dios quiere la fotografía para que cuando vengan ellos con el buen fin que te vamos a hacer 50 hasta el 90% le pueden hacer de descuento pero si lo van a tener en 3 mil pesos va a quedar igual pues no vale por eso quiero mandarle un salumen especialmente a los comercios que realmente si ponen los precios buenos que realmente si lo hacen y pues no sé si ya nos tengamos que ir a siempre y hoy mamacita mi vida hoy es la prueba la prueba que vamos a tener la prueba más sí la prueba a ver como el próximo corte entra sola Marisol a ver como le va saludo vamos a un corte comercial y regresamos hola yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar hola que tal amigos aquí estamos en refaccionar a quien me le va a libertad fíjate nada más aquí en la colonia de los olivos no te voy a olvidar aquí encontrarás lo que viene siendo los arranques lo que viene siendo los alternadores como los hayan los alternadores verdad aquí en refaccionar vamos a encontrar esto y mucho más el teléfono para que le marque de mi compa Ramón es el 6623 262828 no te voy a olvidar te lo vuelvo a repetir 6623 262828 refaccionar a Ram aquí por el boulevard de Betal donde está un pollo bien rico hoy mamacito de mi vida fíjese nada más yo ando buscando un buen marisco te recomiendo este marisco un marisco del mezquite hombre fíjate nada más es carretera 26 como que vas a real del 14 pero no le llegas hasta allá mejor devuélvete ahí donde está la llantera zancuda le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco el local de evento San Francisco pues mira aquí vas a encontrar las tortas los cocteles bueno de todo lo que viene siendo el marisco porque el mar está aquí adentro no te voy a olvidar marisco el mezquite y el teléfono ahí lo estás viendo pero aparece también aquí arribita no te voy a olvidar tu amigo Tete Lugo te lo recomienda y es patrocinador oficial de todo un poco con Tete Lugo en TVD primera plana así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos el mezquite te lo recomiendo yo aquí mira ya me eché unas tostaditas el gran ambiente está con el grupo triunfador de México su éxito más reciente el taladro para cualquier evento social bodas 15 años o fiestas tradicionales márcales al teléfono seis seis veinticuatro treinta y dos dieciséis cuarenta seis cuarenta ciento quince seis tres seis cinco y recuerda si no se anuncia como grupo triunfador de México los bailes no es pauta azul no aceptes cintaciones eres una bomba eres un misil hola amigos ¿cómo están? le hablo Chema Camargo vocalista del grupo Bacatete para pedirles que sigan apoyando a los primeros este tema se llama Mi Cachita ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa amigos y que va que abuso sabroso hoy mamoncito de mi vida fíjate nada más que nos encontramos aquí la mejor caguamanta y ya abrió la puerta caguamanta Pepe déjame decirte que tenemos aquí lo que viene siendo los deliciosos tacos de caguamanta los jugos los biches bueno para que te platico mejor vente para acá mira vienes bajando para acá por el periférico sur ahí donde está lo que viene siendo la guardería ABC aquí estamos a dos cuadras de aquí más o menos aproximadamente y date la vuelta saca el codo roñoso para tomar la izquierda y aquí estamos inmediatamente caguamanta Pepe abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y descansamos los miércoles porque los miércoles tenemos que lavar la ropa hola yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por DVD primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar acompáñate tvd primera plana tu canal el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable a partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes a partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años acude a tu unidad médica más cercana el servicio es gratuito secretaría de la salud sonora tierra de oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo la información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo en primera plana avanzamos hacia el futuro iniciamos una nueva era de la comunicación primera plana edición digital ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado primera plana es el semanario sonora edición digital ya estamos de vuelta del corte comercial en el programa de todo un juego con el TT les vengo a contar estamos en la feria de libros se acaba el día lunes 18 que es el nave la verdad aquí hay puestos para todos tanto para niños de primaria secundaria hasta incluso para universidad o para más grandes hay libros de todo tipo yo he visto libros que normalmente suelen estar en línea pero siempre es diferente siempre se lee mejor con un libro físico es más como comprensión y te lo puedes imaginar mejor y cosas así y cómo se llama y no sé por ejemplo he visto libros de los de las años a tu lado de boulevard que ahorita es lo que está en tendencia damián alas de fuego todas esas sagas que normalmente nos gustan a todos de que todas las generaciones y así todo lo que leímos en web normalmente está aquí o también está el principito que es un libro que nos dice un chorro harry potter he visto de todo tipo de libros que yo sé que les puede gustar entonces por favor vengan a la feria del libro antes que se acabe oigan hablando de la feria del libro no sé si sea por la feria del libro o no sé qué le pasa renosillo que hay mucho tráfico demasiado muchos accidentes ahorita que veníamos mi mamá y yo había demasiado tráfico no se imaginan el tráfico que había choques tuvimos tres choques en menos de cinco minutos es algo que no sé que normalmente este año se empezó a soltar un chorro siempre ha habido choques pero siento que el tráfico que ha visto últimamente en Hermosilla hay un chorro también ya estamos a finales del mes y muchos días van a salir o sea por ejemplo en la uni a todos nosotros nos están saturando un chorro de trabajos proyectos finales de hecho yo tengo que grabar un podcast y créanme que es algo muy complicado porque tenemos que ver el tema lugar personas tengo que conseguir psicólogos por el tema que nos dieron que es lo que nos ha pasado con ex quedantes o ex relaciones el daño que nos pueden causar ya sea psicológico o físicamente que también nos hicieron que contratábamos a una que buscáramos a una licenciada entonces ya creo que ya saben con quién me voy a ir también vengan al puesto que está aquí de primera plan a la TV hay muchas muchas cosas que les puede gustar y algo que pasó de un hermosillense es una taecana no sé si se acuerdan del problema que hubo que le dio dinero a un policía y grabó y lo subió a redes sociales pues sigue en juicio y yo digo que ocupa una buena licenciada que lo represente porque o sea es que no entiendo porque normalmente es todo lo que hacen todos o sea de que bueno no todos la mayoría de personas que le dan dinero de que hablan policías pero si es un problemón porque pues él lo subió a redes sociales y es famoso y el mal visto pero también o sea siento que es algo que le puede pasar a toda persona como es lo que estábamos hablando la otra vez que siempre por ser figura pública siempre es más expuesto a cualquier cosa que pase ya sea lo más mínimo siempre va a ser como una funa una cancelación o algo así pues entonces no sé o sea siento que siempre la figura pública siempre va a estar dirigida a ser criticada o envidiada odiada por así decirlo está pasando demasiada gente pero son niños de secundaria bueno ahorita estoy viendo a gente más adulta y es lo bueno que más gente está viniendo más gente está comprando libros oigan hay que hablar de catedral de que ya están decorando para navidad y la neta siempre se pone bien bonito siempre la decoran muy bien también para el día de muertos hicieron las tarifas bien bonitos de que con ofrendas y decían un altar a unos perritos y yo cuando lo vi quería llorar porque me encanta todo el tema de los perritos y también oigan siempre hay como se llama propuesta de los camiones porque nunca hay camiones por ejemplo yo ayer salí de la uni a las 8.40 es lo más tarde que he salido de la uni y no había ningún camión o sea el único camión que había pasó como a las 9 20 más o menos y me deja bien lejos de mi casa y pues me tuve que ir en ese pero es que no sé o sea no sé qué le pasó últimamente a los homocidos que no hay ni camiones hay un chorro de tráfico a pesar de la hora que sea y también últimamente he visto demasiada gente o sea yo siempre pensé que Hermosillo era como un pueblito pues todos dicen entre pueblos se conocen pues porque yo es muy raro porque un amigo puede tener un amigo y va a haber un chorro de conexiones ¿sabes? entonces no sé yo siempre pensé que era como un pueblo hermosillo y ya con todo esto estoy viendo que hay demasiada gente o no sé y a veces siento que muchos como que se pueden agentar por así decirlo pero pues no sé ¿de qué más me puedo contar? de las pinturas en la uni normalmente hacen eventos de que ya sea cualquier cosa o sea de que siempre cantan pero siempre le dan la oportunidad a más personas a que demuestren lo que hacen ya sea pintura ya sea cantar ya sea todo eso y eso me da mucho gusto que apoyen a la gente que no saben cómo emposar una carrera o cómo hacerse conocidas por así decirlo y lo que me gusta de toda la gente eso de que conoces a una sola persona y esa persona te va apoyando te ayuda a que más gente te apoye y eso se me hace muy bonito que entre hermosillenses o entre más personas que no son hermosillenses sino más partes de México te van apoyando y no sé se me hace muy muy bonito que entre todos nos apoyemos como la UNI que nos ayudan siempre nos dan las oportunidades para hacernos reconocidos por así decirlo y pues el último día de la Feria Libro es el día 18 de noviembre que cae ¿no? el 17 el domingo el día 17 de noviembre que es día domingo va a ser el último día de la Feria Libro así que aprovechen vengan todos a escoger sus libros al que más les guste no solo libros también stickers posters vengan al puesto de TV primera plana compranos a nosotros a pesar de no estar en el cartel somos parte de quien compre todos nosotros vamos a un corte comercial y te volvemos vamos a un corte comercial y regresamos hola yo soy tu amigo Testel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar acompáñate hola hola que tal amigos aquí estamos en Refaccionada Ram aquí en Bolivar Libertad fíjate nada más aquí en la Colonia de los Olivos no te voy a olvidar aquí encontrarás lo que viene siendo los arranques lo que viene siendo los alternadores como lo fallan los alternadores verdad aquí en Refaccionada Ram vamos a encontrar esto y mucho más el teléfono para que le marque a mi compa Ram, donde es el 6623 262828 no te voy a olvidar te lo vuelvo a repetir 6623 262828 Refaccionada Ram aquí por el Bolivar Libertad donde está un pollo bien rico hoy mamacito de mi vida fíjense nada más yo ando buscando un buen marisco te recomiendo este marisco marisco del mezquite hombre fíjate nada más es carretera 26 como que vas a real del 14 pero no le llegas hasta allá mejor devuélvete ahí donde está la llantera zancuda le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco el local de evento San Francisco pues mira aquí vas a encontrar las tortas los cocteles bueno de todo lo que viene siendo el marisco porque el mar está aquí adentro no te voy a olvidar marisco del mezquite y el teléfono ahí lo estás viendo pero aparece también aquí arribita no te voy a olvidar tu amigo Tete Lugo te lo recomiendo y es patrocinador oficial de todo un poco con Tete Lugo en TVD primera plana así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos del mezquite te lo recomiendo yo aquí mira ya me eché unas tostaditas el gran ambiente está con el grupo triunfador de México su éxito más reciente el taladro para cualquier evento social bodas 15 años o fiestas tradicionales márcales al teléfono 624 32 16 44 644 115 6365 y recuerda si no se anuncia como grupo triunfador de México los bailes no es pauta azul no acepté sintaciones eres una bomba eres un misil hola amigos ¿cómo están? les hablo Chema Camargo vocalista del grupo Bacatete para pedirles que sigan apoyando a los primeros este tema se llama Mi Cachita ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa amigos y que va que abuso sabroso hoy mamacito de mi vida fíjate nada más que nos encontramos aquí la mejor Caguamanta y ya abrió la puerta Caguamanta Pepe déjame decirte que tenemos aquí lo que viene siendo los deliciosos tacos de Caguamanta los jugos los biches bueno para que te platico mejor vente para acá mira vienes bajando para acá por el periférico sur ahí donde está lo que viene siendo la guardería ABC aquí estamos a dos cuadras de aquí más o menos aproximadamente y date la vuelta saca el codo roñoso para tomar la izquierda y aquí estamos inmediatamente Caguamanta Pepe abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y descansamos los miércoles porque los miércoles tenemos que lavar la ropa hola yo soy tu amigo Teter Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar ya estamos de vuelta del corte comercial fíjense nada más estamos platicando ahorita de lo que está pasando los problemas legales y para más que la verdad quien lleva las cosas legales y bien hechas es la licenciada Patricia licenciada ¿cómo está? buenas tardes bien bien muy bien aquí mira en la feria del libro en la feria del libro dando a toda la gente para que venga a la feria del libro es muy bonita cultura esto para que nos acerquemos a comprar un libro para adultos para jóvenes y para adolescentes a mi me gustan mucho los libros de los cuentos a mi es muy bonito muy bonito había un libro que lo anduve buscando la vez pasada de Kirquiri ¿te acuerdas de Kirquiri? así es ¿dónde? yo siempre he dicho mi opinión personal y no sé tú el libro más que nada te lleva a comprender la lectura que estás llevando ya sea de un cuento o algo o un tema y lo otro que te ayuda a que tu mente sea un poco más amplia y poder llevar la situación con la gente como educación un poco de educación ok entonces es importante eso que nos acerquemos para saber cómo en este caso más en estos momentos de que vivimos momentos de estrés si te fijas vivimos un mundo muy acelerado de que nos levantamos temprano y ya de repente ya estamos que las 11, 12 y el tiempo se nos va yo me levanto a las 3 de la mañana voy me tomo una tacita de café voy camino troto primero y luego corro 2 kilómetros y luego vuelvo a trotar 3 kilómetros también pero mira ¿sabes quién es él? sí es el director de TVD Primera Plana que es por donde pasa este programa y te recomiendo este libro déjame decirte que nosotros en el stand de aquí de TVD Primera Plana tú lo vas a encontrar y es un libro muy interesante de nuestro director Francisco con Javier Ruiz Quirín sí está muy constantemente actualizado lo que está pasando ahorita yo lo sigo en la página de TikTok y volviendo a lo que estábamos ahorita ahí de la lo sigo en la página de las redes sociales porque sí me constantemente me sale y la verdad es que está muy cercano al pendiente de todo lo que estamos pasando ahorita a veces a veces bueno el tema más conocido ahorita el tema es de qué día es ahorita de qué día es ahora de qué festejamos pues el adulto mayor exactamente entonces si festejamos lo del día del adulto mayor hacemos un llamado por favor lo que estamos pasando ahorita esta situación que esta persona que se hacía pasar por gestor por sí pues que se hacía pasar porque ya no existen los gestores ella pasa por gestor y que hacía este trámites de pensión por favor nadie nadie hace trámites de pensión habemos asesores jurídicos que nosotros como asesores jurídicos les llevamos las asesoramos el proceso encaminándolos a lo que es una pensión la pensión es algo personal es el que va a ir es el trabajador o el en este caso el dependiente o es el beneficiario nadie nada más porque son asuntos y papeles personales entonces no podemos pensar que hay sabes que alguien más me va a sacar la pensión eso es mentira porque tú tienes que firmar tu formato tienes que firmar en donde te van a depositar y todo eso es personal entonces hagamos un llamado y las personas que se topan en cuestión de seguro social en cuestión de los afores y todo por favor existe una procuraduría del adulto mayor que está por el periférico norte esquina con masa de Juárez ahí los pueden guiar los pueden asesorar igual que una igual que algunos abogados particulares que guían nada más asesoramiento pero no son los que realizan trámites pero la procuraduría del adulto mayor los puede acompañar si en un momento de algún adulto no le hacen caso o no le entienden al documento que tienen que llevar todo eso entonces es muy importante eso porque mira ahorita todas esas personas no vámonos con la persona que cometió el delito sino vamos a la situación de todas las personas adultas que con la esperanza de tener una pensión depositaron sus pocos ahorros o muchos no sé cuánto dinero dieron a las personas a esa persona y todo ese tiempo su suspensión ¿por qué? porque pues es un trámite de una persona que está acusada de fraude entonces si existe ese fraude ¿ustedes cómo creen que van a solucionar ese problema de llegar a su suspensión? La procuraduría del adulto mayor se encuentra donde está la comandancia norte antes de llegar antes de llegar porque corre de periférico norte de oriente a poniente entonces está vamos a ponerle a dos cuadras del PUM está la procuraduría más o menor ¿más hay cuadras? sí dos cuadras sí entonces acérquense ahí todas las personas que tengan alguna duda algún trámite por favor y aparte pues existen los derechos del adulto mayor que pues que no deben de ser discriminados ojo a todas las dependencias de gobierno a todas las en este caso a seguro social existen los derechos no deben de ser discriminados deben de ser tratados igual que cualquier persona no por ser una persona adulta vas a tratarlo mal o le vas a engañar entonces hay que tener mucho cuidado en eso mira decían que teníamos el servicio médico como en Dinamarca ¿verdad? sí pero no no existe eso también yo ya lo comprobé es mentira no existe el seguro médico para todos que quieran ir a una dependencia que lo atiendan que porque no tienes seguro social o alguna institución que no tienes no eres afiliado no te atiende no 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 para nada y luego los que tienen seguro social que requieren de insulina vamos a poner ¿verdad? ¿cómo batalla la gente para insulina? ahorita se está batallando con todo el medicamento no nada más insulina o sea muchos medicamentos haciendo falta pero por favor sí hacer hacer esa atención de que no den dinero a cualquier persona ya no existen los gestores por favor acérquense con un profesionista acérquense a las dependencias del gobierno por eso estamos anunciando esta procuraduría que muchos adultos no saben que existen pero ahí los pueden acompañar si el seguro social si alguna dependencia no les hace caso la procuraduría del adulto mayor está para eso para defender sus derechos porque acuérdate que también existe de que los hijos abandonan a los padres y ¿qué pasa? ahí también nos ayudan para que existe un delito de abandono entonces como el del niño pues existe igual el del adulto entonces por favor por favor ya esto de que esta persona que fue gestor ya ha pasado otras veces de que en este caso hacen un fraude con las personas adultas por la necesidad de una pensión ¿te acuerdas lo que pasó con el arbolito también? exactamente o sea volvemos a caer en el de los mismos sí entonces en esta temporada de Sembrina es cuando más fraudes hay más delitos es más si le llaman a usted tenemos secuestrado tenemos aquí en su poder a su hermano su mamá su papá pues se recomienda una apagar el teléfono hacer la llamada a la persona a no apagar el teléfono de otro teléfono hablas a 911 o al de este es el 086 de la policía cibernética entonces apagas el teléfono le hablas reportas el número que te marcó y luego a unos minutos prendes el teléfono porque luego te lo hackean apagate con la llamada y te están hackeando los dados fíjate hay una persona que conozco que la quiero mucho en este que ella debe x cantidad pero mucho dinero debe para la comisión y le habló una persona debe usted luz si dijo o sea como la respuesta inmediata ¿cuánto debe? ya le di con la cantidad me puede enviar el recibo ya lo estudié el recibo y me puede dar 18 mil pesos para para ayudarte debía más de 40 mil pesos con 18 mil pesos va a quedar saldado yo me encargo de y ahí andaba consiguiendo el dinero esta persona ay mamacita mi vida si quieres regalar el dinero regálase el servicio por favor hombre pero no hagas eso o sea no caigan en estafas no caigan en 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 como como si es si y y te voy a decir una cosa tanto la tecnología que tenemos que ahorita es lo que estamos pasando una un robo de datos nos saquean los teléfonos que es constantemente eso entonces hay que apagarlo y hay que tener cuidado a quien le damos nuestro número de teléfono y en cuanto escuchemos una llamada tú sabes que son muy usuales ¿no? de no me conoces ya no me conoces ya sabes no porque regularmente te dicen no de que no te acuerdas de mí ya pues dices tú no pues cuelgan y apagan el teléfono tan sencillo como eso si porque luego te agarran de mal pelo y el ese no me conoces ay no por favor yo no yo si contesto ay no no tengo dinero para que me estés pidiendo porque me fraude la verdad no tengo dinero no ni yo tampoco si me quieres fraudear con mil pesos créeme que conmigo no te vas a cabalar porque no sé en lugar de te voy a dar lástima y me lo vas a dar conmigo es que es muy usual escuchan y pongan atención a la llamada ey no me conoces ya dices tú algo está pasando no no te conozco si te identificas y ya ah no que fíjate acuerda ya una vez me llamaron a mí y me dijeron oye tenemos a tu hermano aquí que no y estaba una persona hermano hermano por favor dale caso deposita mi hermano es Carlos ya falleció en ese tiempo estábamos haciendo pues un medio kilo de carne porque no nos acabamos para el kilo de carne está ahí en la casa de mi madre y y le seguí el rollo era cuando costaba los minutos y le seguí el rollo pues márcame un poquito más cuánto me vas a pedir 20 mil pesos y inmediatamente lo soltamos márcame un poquito más y me seguimos nosotros platicando ya no me va a marcar y me volvió a marcar otra vez eh qué pasó pues tengo más que cinco mil y la ando consiguiendo cinco minutos para que consigas el resto y ahí lo volví a hacer pero yo le hacía la plática larga pues y a lo último le dije ¿sabes qué? matan me cae muy gordo y ahí está mi hermano pues para nosotros era una risión pues o sea y ya le dije es dinero fácil y normalmente esas llamadas llegan de donde tú te imaginas que están encerrados que no hay teléfono así es limitamos de donde llegué pero sí 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 eh ya vi como como Juanco este ¿te acuerdas de Raúl Velasco? ají ¿cómo es? ahí decía aún hay más aún hay más ahorita regresamos ahorita regresamos ella es eh la licenciada Patricia Patricia López y el teléfono para que te marquen seis seis veinticuatro diecisiete cincuenta y ocho veintiuno te tengo una mala noticia ya sé no espérate te tengo una mala noticia hoy es día de antialcohol o sea que no debes de tomar el día de hoy hijo de mí qué bárbaro así que para que le llegue a tus hermanos también ah ok no no entonces ahora no voy a tomar pues nos vemos aquí el próximo día lunes así es vamos a un corte comercial y regresamos tvd primera plana tu canal ready secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago como un start ready secure después de ingresar los detalles de tu tarjeta se abrirá una pantalla emergente similar a esta la cual contendrá logo de tu banco nombre del comercio en el que estás comprando importe de tu compra fecha de tu compra últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria un espacio para ingresar un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía sms o vía aplicación ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria por favor ponte en contacto con tu banco y listo tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura sé positivo sé diferente sé yupi México vive tiempos de cambios profundos la sucesión presidencial poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa la economía de las familias se tambalea mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre en este complejo entorno existe desde Sonora y para todo México y el mundo un espacio que te habla con claridad y verdad un informativo que observa analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan esto es de primera mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirín como siempre como siempre un gusto saludarle desde esta plataforma TV de primera plana de lunes a viernes a las 2 de la tarde por TV de primera plana comprometidos con la verdad hola yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar hoy mamacitos mi vida fíjate nada más que nos encontramos aquí la mejor caguamanta y ya abrió la puerta caguamanta déjame decirte que tenemos aquí lo que viene siendo los deliciosos tacos de caguamanta los jugos los biches bueno para que te platico mejor vente para acá mira vienes bajando para acá por el periférico sur ahí donde está lo que viene siendo la guardería ABC aquí estamos a dos cuadras de aquí más o menos aproximadamente y date la vuelta saca el codo roñoso para tomar la izquierda y aquí estamos inmediatamente caguamanta pepes abierto todos los días de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y descansamos los miércoles porque los miércoles tenemos que lavar la ropa hoy mamacitos de mi vida fíjense nada más yo ando buscando un buen marisco te recomiendo este marisco marisco del mezquite hombre fíjate nada más es carretera 26 como que vas a real del 14 pero no le llegas hasta allá mejor devuélvete ahí donde está la llantera sacuda le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco el local de evento San Francisco pues mira aquí vas a encontrar las tortas los cocteles bueno de todo lo que viene siendo el marisco porque el mar está aquí adentro no te voy a olvidar marisco del mezquite y el teléfono ahí lo estás viendo pero aparece también aquí arribito no te voy a olvidar tu amigo Tete Lugo te lo recomiendo y es patrocinador oficial de todo un poco con Tete Lugo en TVD primera plana así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos el mezquite te lo recomiendo yo aquí mira ya me eché unas tostaditas hola que tal amigos aquí estamos en Refaccionar Arran aquí me le va a libertad fíjate nada más aquí en la colonia los olivos no te voy a olvidar aquí encontrarás lo que viene siendo los arranques lo que viene siendo los alternadores como lo fallan los alternadores verdad aquí en Refaccionar Arran vas a encontrar esto y mucho más el teléfono para que le marque a mi compra Ramón es el 6623 262828 no te voy a olvidar te lo vuelvo a repetir 6623 262828 Refaccionar Arran aquí por el Boulevard de Betal donde está un pollo bien rico ya estamos de vuelta del corte comercial uno ya aprende a contar ¿verdad? si no sabía uno aprende si pero ahora es al revés el uno dos y tres y lo ahorita en estos momentos está agradable en la noche hace mucho frío además la lengua es que vamos a vamos a tener temperaturas la máxima a 18 grados 18 o sea que va a estar haciendo frío a la bici y ahorita me traigo este chamarrito ¿cuál chamarrito? un malaya una chamarrita como esta mira no déjame decirte que Marisol nos da cada sorpresa o sea va riendo no es cierto la compraste en el buen fin si la compraste en dos mil pesos pero estaban en mil pesos y te y me hicieron su cuenta y me terminó saliendo igual o sea que prácticamente yo en lo particular hay que hay que hablar bien de los negocios que hacen bien las cosas pero cuando un negocio quiere hacer leña cuando se inició esto se inició copiándole porque realmente es una copia del viernes negro en Estados Unidos entonces para que la gente no fuera para Estados Unidos se hizo lo que viene siendo el buen fin el primer buen fin si estuvo muy bien si dieron buenas ofertas a raíz de ahí que dijeron ya la gente ya viene sola para acá vamos a hacer eso y si usted no me cree empiezan a subirle desde octubre le empiezan a subirlo a todo realmente y pues no se vale pero déjame decirte que el día primero vamos a tener una reunión donde va a haber pastel chocolate y y que más es cierto que buena pregunta que más a lo mejor una ensaladita para allá si le comprometemos a tu mamá con una ensaladita verdad si una ensaladita mira somos como 50 en el canal pues imagínate el chocolate ya 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 tenemos patrocinador para ese pastel pues lo voy a poner un servidor este más bien mi patrón mi patrón Gabriel lo va a poner que por cierto trae la casaca de los naranjeros y todo el mundo como perdieron ayer los naranjeros oye que mal están jugando los naranjeros si perdieron los naranjeros y van a seguir perdiendo los naranjeros o sea si o sea es que andan jugando muy mal hay que reconocer cuando un equipo juega mal te acuerdas cuando había un programa o existe no sé si todavía existe que era Laura en América que pasen los naranjeros y luego salió una señora tengo nueve hijos muy malos que pasen los naranjeros se refería el equipo de Baybor son nueve personas nueve jugadores pero en el caso de tu papá que juega a fútbol sería once es put siete es put siete cancha de siete de siete el partido de los seis jugadores órale íbamos a ir nosotros ahí a verlos perder el miércoles ya me dijo mi patrón donde estaba sí y pero pues pues la verdad no le creí yo y le dije para qué que nos platiquen la Marisol que van a perder de todas maneras pero pues ganaron pero si fueron bien tarde hablando de fiestas porque eso debe ser fiesta desde Baviácura va a tener unas fiestas ahora en diciembre todo el tiempo la tiene los días primero de diciembre y va a estar la mira ahí en las fiestas son las fiestas tradicionales de ahí muy bonito te recomiendo que vas a la fiesta de Baviácora que por cierto le mando un saludo muy especialmente al presidente municipal que se ha portado de maravilla el presidente municipal de Baviácora y pues a lo mejor por allá por allá me he hecho la vueltecita yo ahí voy a andar ahí vas a andar sí a mí me encanta el baile yo desde que yo desde que llego empiezo bailando o sea me pongo mi botita mi sombrerito y me pongo a bailar yo llego me da vergüenza a poco si baila maravilla ya cuando agarra un poquito comienza en la canción también la baila metete me gusta cuando se pone de todos colores es muy conocido cuando Marisol es una niña es una niña muy inocente y cuando cuando se pone nerviosa normalmente tiene este tip así y empieza a a ponerse nerviosa pero próximamente próximamente va a ser la nueva licenciada en ciencia de la comunicación allá por allá dentro cuando ella tenga 30 años más o menos de eso me voy a graduar con 21 años 21 años la mayoría de edad de los Estados Unidos en Estados Unidos la mayoría es de 21 años y a quién le quieres mandar un saludo Marisol a George a George que por cierto George lo vi a George qué bonito pelo tiene qué largo qué largo o sea no, 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 no mi respeto para el George es el pelo largo, largo, largo rubio así lo quisiera tener yo rubio y ahora andaba llegando un poquito tarde porque no encontraba el cepillo para peinarme hasta que por fin lo encontré pero yo no me quería venir despeinando para nada y a George el George ahorita la otra vez George me prestó el cepillo muy buena persona muy buena persona que le mandaba un saludo y lo primero que hace George cuando termina el programa qué es lo que hace los pide el micrófono pero cómo dice el micrófono no George ella fue la que dijo y tú lo viste tú estás ahí George pero cómo dijo lo primero que hace el micrófono el micrófono el micrófono el programa pasado le jugamos una broma le dije oye George tráezanos los micrófonos no 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 dile a Juan o dile a Paco pues no lo necesitamos lo más que queríamos nos gusta hacerlo enojar a George así que de aquí George te doy un fuerte abrazo que por cierto ¿cuándo será cumpleaños de él? es bueno es bueno saber cuándo cumple en marzo y tú Juan en junio ¿y usted? el 26 de abril el día nacional día de los que nacieron los guapos el 26 de abril no porque no nací yo ese día bueno el 26 el día primero el primero de diciembre pues no sé qué tanto tiempo nos falta para despedir parece ser el que nos están diciendo que ya que eso hace como hace la seña ¿verdad? empiezan a hacer así parece que se está persinando y luego así y luego ya lo último cuando no le haces caso hace así así ahí terminé así de aquí le mandamos un saludo especialmente un saludo para usted que siempre nos hace el favor con su atención de compartir lo que es este programa el día de hoy ya le dimos la patadita de la buena suerte a Marisol estuvo en un blog ella sola que lo hizo bastante bien así que si usted la conoce si usted la ve por allá ella vive por allá para el norte de la ciudad y cuando la vea para allá felicítela salúdela y denle el abrazo de cumpleaños por cierto andamos vamos a entregar juguetes en algunos niños también por cortesía del programa así que los negocios que hay patrocinadores que quieran a sumarse que nos regalen una muñeca un balón o algo ¿verdad? con gusto lo aceptaremos así es su amigo traté luego y Marisol Roma no interrumpió otra vez a ver que hiciste en la feria del libro que el domingo se acaba el domingo pues se va a acabar la feria del libro allá se la vamos a la chica mira que nos está modelando lo que viene siendo una blusa de color azul azul marino por allá te mandamos un saludo muy especialmente y déjame decirte que yo soy tu amigo Teté Lugo y yo Marisol Roma y estamos aquí en el programa de todo un poco con el Tete nos vemos el lunes no hay programa no nos vemos hasta el viernes ¿20 qué? esto fue de todo un poco con el Teté Lugo una producción de TDB primera plana hasta la próxima lúdia 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 Gracias por ver el video